¿Qué es la estrategia de seguridad pública para garantizar este tipo de ceremonias, sesiones de manera pacífica? No hay la advertencia de que pueda ocurrir hechos violentos, pero vamos a estar atentos. La problemática es que no tenemos por dónde fluye el agua, de las lluvias, el nivel está muy alto y toda la inclinación se viene hacia las calles. Tenemos que pasar casi en lancha. ¿Qué es la estrategia de seguridad pública para garantizar este tipo de ceremonias, sesiones de manera pacífica? De esa empresa y de quienes daban el mantenimiento. ¿Qué es la estrategia de seguridad pública para garantizar este tipo de ceremonias, sesiones de manera pacífica?